Buenas tardes, a nombre del Tecnológico de Monterrey reciban la más cordial bienvenida A la presentación Verdad, Posverdad y Fake News en la Comunicación Global Evento que forma parte del programa cultural de la 28ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2018 Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Juan Luis Cebrián Fue director fundador del diario El País y miembro del equipo fundacional de la revista Cuadernos para el Diálogo Dirigió los servicios informativos de televisión española Ha sido consejero delegado del grupo Prisa y presidente del periódico El País Es autor de libros de ensayo como La Prensa y la Calle, La España que bosteza, La Red y novelas como La Rusa La Isla del Viento, La Agonía del Dragón y Franco Moribundia Ha recibido numerosos premios, entre ellos el Nacional de Periodismo de España en 1983 Y de la Medalla a la Libertad de Expresión de la Roosevelt Freedom Foundation Es miembro de la Real Academia Española y caballero de las Artes y las Ciencias de la República Francesa Es consejero de la Cátedra Alfonso Reyes También contamos con la presencia de Julio Ortega Es crítico, ensayista, profesor, poeta y narrador peruano Ha sido profesor en distintas universidades peruanas y estadounidenses Y profesor visitante de otras muchas de América Latina y España Profesor en Brown University Actualmente lidera el proyecto de estudios transatlánticos dedicado a la historia cultural iberoamericana Es consejero de la Cátedra Alfonso Reyes A continuación cedo la palabra a nuestros invitados Bien, primero que nada se escucha al fondo Bueno, gracias por estar aquí todos ustedes Soportando ese extraordinario ruido y calor Y esperemos que esta charla haga justicia a vuestra paciencia Verdad y mentira diríamos que son los conceptos polares en que se sostiene el lenguaje La información y la historia y la comunicación por lo menos Y nosotros en español somos expertos en definir el lugar de la verdad y la mentira Por tradición cultural, literaria, familiar y hasta religiosa Y tenemos la sospecha, la inquietud de que en cualquier momento La mentira, lo falso, lo ignominioso se apodere del espacio de nuestro lenguaje Y que el espacio de nuestro lenguaje es el espacio de nuestra identidad Y nadie diría que su identidad es falsa Todos creemos que nuestra identidad, por lo menos en español Es para siempre y nuestra y verdadera y certera Por eso es que el máximo héroe de nuestra literatura es un loco Don Quijote En ninguna literatura hay un héroe tan importante, fundacional De la idea moderna de nuestras vidas en el lenguaje Que sea un loco Y un loco para nosotros es alguien que dice la verdad Porque solamente la locura nos da la licencia de ser creíbles Exageradamente creíbles y enloquecidamente verdaderos Porque la noción de verdad está socializada Y muy socializada en español Por eso es que socializada quiere decir que está definida, controlada Organizada como un saber social Y que la mentira no forma parte, por supuesto, para nada De nuestra idea de la certidumbre Pero un loco tiene la libertad En primer lugar de decir cualquier cosa Porque el loco no sabe que está loco Y por lo tanto tiene una relación inmediata, viva, cruda, existencial con la verdad ¿Y por qué será que Cervantes se le ocurrió esta extraordinaria metáfora? Porque seguramente en su época La mentira se había organizado como una forma de la realidad Y los poderes, la iglesia, los prestigios La reputación de los escritores Todo iba en contra del pobre Cervantes, ¿verdad? Que estuvo preso cautivo en Argelia, en una isla Y que su madre tuvo que mentir y decir que Se había divorciado de su padre para recibir un dinero que le sirviera para el rescate O sea que su libertad se basaba ya en una mentira familiar Y además su hija y sus hermanas Eran prácticamente prostitutas Y claro, aparecían como grandes damas O sea, tenían que mentir socialmente para existir en ese mundo masculino violento Donde vivían la pobreza Y donde fueron a la cárcel En Toledo Toledo no, cerca de Madrid Y entonces Cervantes tenía una relación muy viva Con los conflictos de lo que es cierto Y lo que es falso Y el ligero, frágil espacio que hay entre ambos Don Quijote dice la verdad porque está loco Y Sancho dice la verdad porque ignora otra forma de hablar O sea que son dos extremos que caminan juntos Y que juntos hacen una especie de comedia De la posibilidad de decir la verdad Es interesante que Don Quijote En lugar de ir a Santiago de Compostela Que sería el camino lógico para un caballero cristiano Va hacia Barcelona Y todos nos hemos preguntado por qué va hacia Barcelona Porque va a conocer a su madre La imprenta Y cuando llega a Barcelona Busca un lugar Que dice aquí se imprimen libros Y entonces entra y ve la imprenta O sea que esa es una historia extraordinaria de Cervantes Que la imprenta que fabrica libros imaginarios Es la madre del Quijote O sea que el lenguaje puede ser El origen también de la verdad Pero la ironía de Cervantes es extraordinaria Cuando dice aquí Obviamente es una redundancia No es allá, ni más acá, ni más lejos Pero decir aquí es redundante Se imprimen está de más Porque no se dibujan No se escriben a mano Se imprimen, claro, es una imprenta Libros también Porque no se hacen carteles Ni otro tipo de cosas Sino libros O sea que Cervantes está burlando De la redundancia del lenguaje Que repite, duplica Innecesariamente la realidad Y es extraordinario que Cervantes haga eso Porque exactamente lo mismo Hace el filósofo inglés Wittgenstein Que es la crítica del lenguaje Y Wittgenstein propone incluso Que dejemos de hablar Porque apenas hablamos mentimos Y el lenguaje nos hace mentir Todo lo que decimos en el lenguaje es mentira Estoy exagerando un poco Pero bueno Y hay la leyenda en Cambridge Porque todo el mundo ha leído ahí Wittgenstein Y todo el mundo es crítico del lenguaje Que un chofer de taxi pasa por una pescadería Y la pescadería tiene un rótulo Que dice Aquí se vende pescado fresco Y el chofer se para y le dice al pescador Pero aquí está de más No es allá, ni más aquí Tiene usted razón, dice el pescador Borra aquí Porque también el pescador Ha leído Wittgenstein Y luego al día siguiente pasa el taxista Y dice Se vende Se vende Oiga Se vende es además No se regala, ¿verdad? Tiene usted razón Borra, se vende Pescado fresco Al día siguiente pasa y dice Oiga, pescado fresco también está de más Porque si no fuera fresco Se olería O sea que el lenguaje Duplica innecesariamente la realidad Haciéndola más complicada de lo que es Y entonces el pescador Borra completamente el lenguaje Y el chofer de taxi le dice Ha hecho usted bien Porque basta con el olor Para saber que es fresco Entonces esa parábola Digamos Del Quijote Y de Wittgenstein Nos hace pensar Que la mentira Es una posibilidad De un lenguaje Que entra En una zona de sombra Diríamos De la centralidad Clara Limpia Nominativa Suficiente De el lenguaje Verdadero Hay que decir Que La verdad En español Es un estado De juicio Que es bastante relativo Porque nadie Que diga La verdad Tiene necesidad De decir Yo estoy diciendo La verdad Pero el español Siempre requiere Un cierto énfasis Sobre su categoría De verdad Y a veces Se vuelve redundante Por eso Entonces En español Tenemos Varias formas De construir El sujeto De la verdad Que es el yo El yo Es interesante En español Porque primero Es una palabra Que tiene dos Que son I y O Y esto Y lo otro Y lo otro Es ilativo Por la I Pero por la O Es desiderativo O esto O lo otro O lo otro O sea que la palabra Yo al mismo tiempo Elige y separa Que no pasa en ninguna lengua Porque tiene dos sílabas Y es muy curioso Ese nombre Yo Que suma Que suma Y resta A la vez Entonces el yo En español Tiene una historia cultural Como en todas las lenguas Todo el yo Siempre es distinto En cada lengua Y en español El yo Es muy delicado Porque el lenguaje español Y el sujeto Que habla español Es muy sensible Susceptible Y por eso Y por eso reacciona Con énfasis Al uso del yo En español Se dice Por ejemplo Porque lo digo yo Esa es la fuente De la verdad O sea que Lo que es cierto Basta con que lo diga yo La autoridad de verdad Que tiene el yo No la tiene Ningún otro idioma Tan fuerte Como el de español Porque lo digo yo O porque me sale Porque lo siento En la piel Porque me salta En la piel Porque me sale Del alma Y me sale De otras partes También Pero entonces El yo Es muy Enfático Y afirmativo En inglés El yo Es una categoría De la propiedad privada El yo Es mi privacidad Myself Mi yo Y el yo Define El área De propiedad Y por eso es que Todavía en Estados Unidos Algunos estados La casa Donde uno vive Y su jardín Es parte del yo Y si alguien entra Lo podemos matar Y no va a preso Porque ha traspasado Los límites De su yo En el francés El yo Es más sencillo Es una categoría Gramatical Es nada más Que un problema De lógica Que sirve Para articular El lenguaje Entonces En cada Idioma El campo De la verdad Es un campo Dramático Que tiene que ver Con el origen Cultural Del hablante La situación Del lenguaje Que usa La tradición A la que Pertenece Por ejemplo En el Perú Mi país Si alguien dice Oiga La persona Voltea Con un poco De susto Y dice ¿Quién? Yo Hay una sensación De culpa En ese llamado Oiga No sé cómo será En México Pero en México Ya sabemos Que la susceptibilidad Del yo Es muy grande Por lo menos Según el laberinto De la soledad De Octavio Paz Que es el laberinto Del yo Y Entonces La verdad Y la mentira Pues son experiencias Culturales Lingüísticas Individuales Que tenemos Que manejar Con cierto Cuidado Y con sentido Crítico Porque en efecto La mentira Tiene La capacidad De desdoblarse Y parecer verdad Y su trabajo Es parecer verdad Nadie dice Yo soy un mentiroso ¿Verdad? Y el que dice Yo siempre digo La verdad Ese probablemente Sea un mentiroso Porque no confiamos En las afirmaciones Del yo Como fuente De la verdad En español Entonces En conclusión Somos muy escépticos Y creo que el escepticismo Nos defiende De las mentiras Que asoman En la comunicación Gracias Buenas tardes A todos Y muchas gracias Por su asistencia Escuchando a Julio Esta magnífica lección Sobre Cervantes Y la verdad Casi no me atrevo A pasar A mi parte De la intervención Que es Una nueva verdad Que se llama Ahora posverdad Y que Se ha puesto de moda Primero en los Estados Unidos Y luego Prácticamente En todos los países Democráticos A raíz de Lo que ha sucedido Con las redes sociales Internet Y lo que sucede Con La vida política Y la vida De los medios De comunicación Que ahora Están llenas De posverdades Cuando salió La palabra Posverdad Que hace cuatro años Fue elegida Por el diccionario De Oxford Como la palabra Del año Mucha gente Dijo Bueno La posverdad En definitiva No es más Que una mentira Y siempre Han mentido Los políticos No solo No solo Los políticos Pero desde luego Forma parte De la política El arte De mentir Y Muchas veces También han mentido Los periódicos O las televisiones Por lo tanto No hay por qué Hacer gran Discusión Sobre qué es La posverdad Y sin embargo La posverdad No es una mentira La posverdad Es una verdad Subjetiva Es decir Es una verdad Que es una mentira O es una mentira Que es una verdad ¿Por qué? Porque Mentir Dice el catecismo Que sigue siendo Una fuente De inspiración Respecto a los valores Mentir es decir Lo contrario De lo que uno piensa El que dice Una posverdad No piensa Que es mentira Y el que la escucha Tampoco Es una verdad Subjetiva Emocional Que apela A los sentimientos De la gente Y no a la realidad De los hechos No a lo que sucede Y estamos llenos De posverdades Como enseguida Veremos ¿No? La posverdad Se basa En lo que se llama Hechos alternativos Es decir Que los hechos Comprobados Pueden ser ciertos O no En función De quien los compruebe Y para Referirme A ejemplos De lo que Está sucediendo Pues elegiré Al presidente Donald Trump Que es un Verdaderamente Un Artífice De posverdades Absolutamente Egregio Recordarán ustedes Que recién elegido El presidente El presidente Dijo En una En un programa De televisión Por ejemplo Miren ustedes Lo que pasa En Suecia Es terrible Lo que pasa En Suecia Lo que pasó Ayer en Suecia Y no podemos Permitir Que en los Estados Unidos Pase Lo que pasa En Suecia Con la inmigración Entonces El gobierno sueco Se quedó Muy sorprendido Porque en Suecia No había pasado Nada Y No había pasado Nada Con la inmigración Trump Lo que había oído Era Una Entrevista En una En un programa De La cadena Fox Que es la única Fuente de información Fiable Que utiliza El presidente Trump Donde tampoco Se decía Que hubiera pasado Nada en Suecia Pero Se sugería Que en Suecia Había habido Un problema Un problema De muerte De un ciudadano sueco A manos de inmigrantes Fruto de una política Muy Flexible O muy débil Con la inmigración Extranjera Todavía hoy Si uno Entra En internet Se encuentra Que hay mucha gente Que efectivamente Piensa Que en Suecia Pasó algo muy grave Con el tema De la inmigración Y con pérdida De vidas humanas El día antes Que Trump Había hablado En su conferencia De prensa Esto es porque La posverdad En definitiva No se preocupa Por la realidad De los hechos Recordarán ustedes Que en la toma De posesión De Trump Trump dijo Que a su Toma de posesión Habían acudido Mucha más gente Que a la toma De posesión De Obama Las televisiones Y los periódicos Publicaron Fotografías aéreas De Cómo fue La toma De posesión De Obama Y cómo fue La toma De posesión De Trump Había aproximadamente La mitad La mitad De gente En la toma De posesión De Trump En la toma De posesión De Obama Y cuando se le hizo Ver a la portavoz De la Casa Blanca Que efectivamente No podía ser así Y se le enseñaron Las fotografías Ella dijo Bueno Hay Y los periodistas Dijeron Estos son los hechos Ella dijo Hay otros hechos Alternativos Digamos La realidad No es necesariamente Como la cuentan ustedes Sino como la cuento yo Todo el periodo De Trump Como presidente Ha sido una confrontación Con los medios De comunicación A los que acusa De que Cada vez que le critican O que desvelan Algún error O alguna mentira De su De su mandato Él dice Que son fake news Que se lo inventan Etcétera Y ha tenido La paradoja Recompensa De que los medios De comunicación Que están en una crisis Muy grave En todo el mundo En razón De la aparición De las redes sociales Y de Otra serie de fenómenos Que luego comentaremos Se han visto revitalizados Concretamente El New York Times Pero también Otros periódicos Gracias a los ataques Que le hacían Desde el poder político Bien Como digo La posverdad No se basa En hechos ciertos Se basan En las emociones De la gente Que la escucha El que dice Una posverdad Piensa que es Verdad No piensa Que está diciendo Una mentira Responde A sus emociones El que la escucha O los que la escuchan Piensan Que es verdad También Y que coincide Y que coincide con sus emociones Y eso hace que Un 30% De los norteamericanos Todavía piensen Que Obama Nació en África Y que además Es musulmán Todavía Hoy En las encuestas La mentira Siempre ha sido Algo natural En la vida Política Y hay que decir Que la mentira No es absolutamente Negativa Si todo el mundo Dijéramos Todas las verdades A todo el mundo Probablemente La convivencia Sería imposible Si Los maridos Y las mujeres Dijeran Toda la verdad A su marido A su mujer Los hijos A los padres Los padres A los hijos Los jefes A los empleados A los empleados A los jefes Probablemente La convivencia Sería absolutamente Imposible Por lo tanto Este deseo De transparencia Absoluta Que ahora Se pretende Transmitir Desde los movimientos Populistas Hay que Ponerle un poco De sordina Es decir Si no la mentira Por lo menos El silencio Forma parte Del consenso De la paz Y del respeto Hacia los demás Pero mentiras Ha habido siempre En la vida política Y no son las mentiras Que hay ahora Las más grandes Hemos visto A el general Colin Powell O al presidente Aznar En España Asegurar Sobre la Biblia Que había armas De destrucción Masiva en Irak Lo cual justificó La invasión de Irak Y una guerra cruenta Que causó cientos De miles De víctimas Y no había Armas de destrucción Masiva Y la CIA Y el gobierno De los Estados Unidos Sabían que no había Armas de destrucción Masiva Y tenían pruebas Eficientes de ello Sin embargo Sobre esa mentira Se generó una guerra Cuyas consecuencias Todavía estamos padeciendo Entonces ¿Cuál es el problema Ahora con la posverdad O con las fake news Que tampoco son exactamente Noticias falsas Son más bien Noticias como disfrazadas Noticias como impostadas Noticias que Le viene bien Al que las da Porque genera consecuencias Sociales o políticas ¿Cuál es la diferencia Respecto a lo que pasaba antes? Pues la diferencia Es que antes No existían Las redes sociales Entonces Las mentiras Se producían De arriba Hacia abajo De manera jerárquica Y no se Distribuían en red De modo y manera Que la opinión pública Que es fundamental En una democracia De alguna manera Era si no controlada Dirigida o orientada Por aquellos que hacían La información Y fundamentalmente Por los periodistas Profesionales Que se dedicaban A comprobar los hechos Que trataban De ver las diversas Fuentes sobre los hechos Que no daban Por buena La única versión Fuera del gobierno O de la oposición Fuera de la empresa O de los sindicatos Si se trataba De una huelga Fuera del que cometía Un crimen O el que Padecía La comisión Del crimen Si se trataba De un hecho Delictivo Violento Es decir La opinión pública Básica Para ejercer La democracia Tenía un método Contradictorio Y de debate Para formarse Y para que los ciudadanos Supieran Hacerse Una idea Ahora la opinión Pública Se forma De manera diferente Se forma A través De las redes sociales No quiero decir Que periódicos Y televisiones No sigan teniendo Una importancia Pero evidentemente Y de manera Cada vez Más Poderosa Y sobre todo En las generaciones Jóvenes Que son nativos Digitales Y que Manejan A la perfección Internet La opinión De la gente Se realiza En torno Se lleva a cabo En torno A lo que saben Por parte Por parte De las redes Y en las redes Las redes Están llenas De basura De basura Informativa De basura Científica De basura De todo tipo Pero al mismo tiempo Están también Llenas de sabiduría De sabiduría Científica De noticias Ciertas De espléndidas Aportaciones Al arte Y al conocimiento Toda la sabiduría Del mundo Está hoy En internet Toda es toda No hay nada Del conocimiento Humano Que esté fuera De internet Y al mismo tiempo Toda la basura La difamación La mentira La calumnia Y el insulto Del mundo Está también En internet Y lo que la gente No sabe Es distinguir Lo que es verdad De lo que es mentira Lo que es basura De lo que es Efectivamente Un fruto cierto Del conocimiento Y eso es lo que genera Una gran confusión La filósofa Anna Haren Ya en los años 50 Advertía de que La confusión Entre verdad Y mentira No No era grave Solo por el hecho De que la verdad Pareciera Que era una mentira Y creyéramos Que las mentiras Eran verdades Sino porque Al perder Esa noción De lo que es verdad Y mentira Lo que perdíamos Era la orientación De la realidad En general No sabíamos Hablaba Julio Ortega De identidad No sabíamos Finalmente Cuál era nuestra identidad Y sobre todo No podíamos Distinguir la realidad Porque no sabíamos Lo que era verdad Y mentira Y por lo tanto No podíamos Tomar decisiones Bien Digamos que Todas las democracias Están en este momento Enormemente Preocupadas Por el crecimiento Del autoritarismo Del populismo Que utiliza La mentira Y las redes sociales De manera De manera Abusiva Y por las amenazas Reales De un neofascismo En muchos países Hemos visto Lo sucedido En las elecciones En Brasil Recientemente Pero hay países Del este de Europa Como Polonia O Hungría Donde son partidos Prácticamente Neofascistas Los que están gobernando Y son miembros De la Unión Europea Y hay una tendencia Hacia la extrema derecha En muchísimos países Y también En América Latina Hay que decir Que México Es una excepción En este momento En lo que está sucediendo En América Latina Y esto En gran medida Tiene que ver Con el empleo De las redes sociales Que son hackeadas En las redes sociales No solo son el reino De los adolescentes O de los capaces De manejarlas Son sobre todo El reino De los servicios De inteligencia Y del crimen Organizado también Del crimen organizado A nivel mundial Y también Saben utilizarlas Con mucho acierto Aquellos que quieren Provocar movimientos sociales De un género En otro Que les interesa Hay un libro reciente Muy interesante Del profesor Neil Ferguson Que es un historiador De la economía Hice una historia Del dinero Y que ahora Enseña en Stanford Donde Básicamente lo que Él viene a decir Es que podemos comparar Lo que está sucediendo Con internet Y el concepto De verdad y mentira Del comportamiento social Con los efectos De la invención De la imprenta Y lo que causó En el comportamiento De las sociedades Del siglo XVI En adelante La imprenta Generó Una sociedad En red Frente a una sociedad Jerárquica En la que Estaba gobernada Por la iglesia Fundamentalmente Y la corona Y donde digamos El poder se Reproducía De arriba a abajo Apareció Una sociedad En red Que era la red De los libros Que llegaban A los hogares Permitió La libre Interpretación De la Biblia Porque las Biblias Llegaban a los hogares Y eso generó Las guerras De religión Enormemente Cruentas Y crueles En Europa En su opinión Esto dura Prácticamente Hasta la revolución Industrial Hasta principios O finales Del siglo XVIII En donde Desaparece La sociedad En red Para dar Paso A la sociedad Jerárquica Basada Digamos En la ilustración En el uso De la razón La sociedad Industrial La sociedad De la democracia Representativa Y esto Habría durado Prácticamente Dos siglos El siglo XIX Y el XX Donde aparecen Los estados Nación Las democracias Tal y como Las conocemos Y donde De alguna manera El poder Se organiza Mediante Mediante La representación De los Intereses Populares A través De instituciones Reconocidas Y aceptadas Por todos Ahora Y a partir De la aparición Hace 10 años De las redes Sociales El poder Volvería a estar En red Hay un libro Famoso De Moisés Que habla De la aparición De la aparición ¿Por qué? En red Porque efectivamente Internet Hace que desaparezcan Las barreras De acceso A la información Pero también A la expresión Digamos Cualquiera puede decir Lo que quiera A todo el mundo Si es capaz De hacerse oír Y por lo tanto Es el reino Del populismo Y es el reino De los robots Mucha gente Gran cantidad De gente Se informa Fundamentalmente Ahora a través De tweets Mucha, mucha gente El presidente De los Estados Unidos Gobierna A través de tweets El comportamiento Básico De Trump Que ahora Están tratando Su equipo De reconducir Un poco Es que Se despierta Temprano A las 5 y media 6 de la mañana Pone la Fox Oye las noticias De la Fox Que cada vez Está más A la Cercana A la extrema derecha Y que es una Cadena Muy poco creíble Se cree Lo que dice la Fox Agarra el mismo Su teléfono celular Y él personalmente Tweetea Y lanza Lanza un mensaje Lanza un mensaje Urbi Etorbe Ante el que reaccionan Todos los gobiernos Del mundo Y todos los poderes Del mundo El 50 Si no el 60% De los tweets De los millones De tweets Que se producen a diario Son robots Son Intervención De máquinas Programadas Por aquellos Que tienen la capacidad De programarlas Para retuitear Los mensajes Que les interesan Si no Hubiera La reproducción De tweets A través de robots Es posible Y casi probable Que Trump Si no hubiera existido Facebook No sería Presidente De los Estados Unidos Pero probablemente Si no hubiera habido Intervención De los robots Desde Rusia En el referéndum Del Brexit Inglés Probablemente El Brexit Inglés No habría No habría No se habría Producido Quiere decirse Que hay una enorme Cantidad De intervención De poderes Ocultos Y también De poderes Simplemente Ignorantes Producto De la imaginación O de la O de las Instancias Personales De determinadas Personas Que tienen Consecuencias Fundamentales En la organización Política Y social De los pueblos De modo y manera Que este es el mundo De las Mentiras Las fake news Y las posverdades Es un mundo Que es más literario Que político Hablando de estas cuestiones Hace un año En Buenos Aires La escritora brasileña Nélida Piñón Nos decía Bueno Esto de Las mentiras Que parecen verdades Y verdades Que parecen mentiras Es algo muy dañino Para la vida Política Y por lo tanto Para la felicidad De las gentes Pero es un algo Muy interesante Para la literatura De hecho Todo el movimiento Ya del nuevo Periodismo americano Encarnado por Tom Wolf Y por tantos otros Se basaba en la idea De que ellos tenían Que hacer Los periódicos O los reportajes De periódicos Como si fueran novelas Y las novelas Como si fueran reportajes Hay un maestro Absoluto En la literatura En español De este tema Que es El maestro García Márquez Cuya primera Gran novela De hecho Fue un reportaje Sobre la supervivencia De un náufrago Que publicó En El Espectador Y que fue De verdad Una novela De aventuras Y otra De cuyas novelas De mayor éxito La crónica De una muerte Anunciada En realidad Está escrita Con la misma técnica Que él usó Muchos años antes Cuando informaba Sobre Cuando hizo un reportaje Sobre el asesinato De una joven Italiana En una playa De Roma Un caso muy famoso El caso de Vilma Montesi Que inspiró la película La Dolce Vita A Federico Fellini Quiere decirse con esto Que La vida política Se acerca cada vez más A la literatura Y a la invención Y eso puede tener Algunas ventajas En según y que determinados momentos Pero La salud de la democracia Y con esto Le paso La palabra A Julio Depende de que exista Un periodismo profesional Exigente E independiente En la democracia Se basa En la separación De los poderes En la En sostenimiento De tribunales independientes Y de un congreso Que sea capaz De controlar Al ejecutivo Y del sostenimiento De elecciones Libres Y periódicas También En la existencia De una información Profesional Hecha profesionalmente Con comprobación De fuentes Y en la confianza Que en esa información Tenga los ciudadanos A la hora De poder expresar Su voto Esto En estos momentos Está seriamente amenazado También por El oligopolio Mundial De la publicidad Y de las plataformas Los famosos Cuatro poderes De Apple Google Facebook Y Amazon Podríamos añadir Twitter Es un problema Serio Para La conformación De la democracia Y digamos Es un debate Abierto Que afecta Directamente A todos los periodistas Con esto le paso La palabra a Julio Para debatir Sobre estos temas Quizás Hay alguien Que quiera hacer Una pregunta Un comentario Sería ahora El momento Sí, adelante Sí Lo ven aquí A ver ¿Alguien tiene un micro? Allá la chica Le va a dar un micro ¿No? No Si no se oye nada Bueno A mí se me han Ocurrido muchas cosas Mientras hablabais Muchas preguntas Quiero hacer una reflexión Y después una La pregunta Has empezado Alabando El español Que es un Un idea muy Muy enriquecedor Muy grande Al fin y al cabo Es el idioma Más hablado En el mundo Pero También quiero Hacer la reflexión De que el español Ha tapado Muchas otras lenguas En la historia Muy enriquecedoras Yo tengo el ejemplo Del vasco Yo soy del País vasco Y Es verdad Que el español Es muy rico Pero Está claro Que el español Tengo la sensación De que no ha dejado Lugar A otros idiomas Que podría haber Pues Apropiado Diferentes Diferentes Lenguajes Por ejemplo Tú has dicho El ejemplo del yo Lo del i Y el o Nosotros Por ejemplo En el vasco Tenemos algo muy importante Que es que No distinguimos los sexos Para ti Una persona puede ser guapa O guapo Para mí Una persona es polita No tiene géneros Es un ejemplo Habéis hablado también De la verdad Yo creo que la verdad No existe Existen verdades No existe la verdad Existe tu verdad Existe mi verdad Existe la verdad De alguien Pero no No creo que exista Una verdad Digamos Por ahí Por alto de los cielos Porque al fin y al cabo Bueno Pues tú cuentas algo Yo cuento Otra cosa Al fin y al cabo La realidad Está basada En las mentiras Que cuenta la gente O lo que no cuenta la gente Has hablado Que La postverdad O la sociedad Es más literaria Que política Creo que La sociedad Es más literaria Que política En estos días Porque ya De tantas mentiras Creo que La sociedad Ha querido empezar Su verdad Ha querido empezar A construir Su verdad Por ejemplo Hablabais de democracia Pero De democracia Y de Trump Pero Que yo recuerde O tengo leído Que En la constitución De los Estados Unidos No aparece la palabra Democracia Sin el gobierno Representativo Por lo que ya Le llamamos Democracia Algo que Ni ellos Lo describieron así Le estamos llamando Está aquí Un compañero mío De clase Habéis hablado Que la extrema derecha Está ganando Mucha fuerza En Hungría En Sueza También ha ganado fuerza Ha dicho Que Bueno Efectivamente Aquí Que es un Que es una excepción Me ha preguntado Que en España También Yo creo que no Porque El PSOE Sí Se etiqueta De izquierdas Pero Pero Vamos Un partido Socialista Que Ya lo siento Voy cortando Un partido Socialista Que está Apoyando la monarquía Creo que ya Deja de ser socialista Mi pregunta es La prensa Cuando le va A dar hueco A esas diferentes Verdades Porque cada periódico Tiene una verdad Y tiene unas ideas Por detrás Pero Lo que no se puede hacer En esta sociedad Es tapar Otras verdades Gracias Bueno Mira Has planteado muchos temas Pero Sobre el español En este momento Todas las lenguas Que son cinco Que hay en España Están reconocidas Y son de uso Oficial La extensión del español Se debe fundamentalmente A La colonización Americana Por parte de España Pero en contra De lo que la gente cree Los españoles La corona de Castilla Que fue la que Financió La aventura de Colón No extendieron El castellano En América Latina Al comienzo Del proceso De las independencias En toda América Latina Desde México Hasta la Tierra de Fuego Y entonces México Tenía Texas Tenía California Tenía una gran parte De lo que hoy son Los Estados Unidos Había como 22 millones De personas En toda América Latina De ellas No más de 2 millones Hablaban castellano Porque los colonizadores Castellanos No quisieron enseñar A los indios El idioma Para evitar Que los indios Se hicieran con el poder Fueron Los criollos Independentistas Y las repúblicas Independientes De América Latina Las que se encargaron De difundir el castellano Porque tenían que hacer Que funcionara La administración pública Por eso En contra de lo que Mucha gente cree La extensión del castellano Se hizo precisamente Gracias a la independencia De las colonias Lo que dices De la verdad Es verdad Pero Los periodistas No hablamos de verdad Hablamos de hechos Es un hecho Es un hecho Que tú estás aquí Que has hablado Y que has dicho Determinadas cosas Sin embargo La posverdad Y las fake news Lo que harían Sería decir Que has dicho Otras cosas Diferentes De las que has dicho Y ahora ya estamos Con el fake video Y ya se está Utilizando Y ahora ya se han hecho Pruebas De cómo hay videos De políticos O de personajes De la vida pública Que mediante programas Y algoritmos Adecuados Siguiendo perfectamente La modulación De sus gestos Y de su boca Dicen cosas Que no tienen Absolutamente Nada que ver Y se han hecho Ya muchas pruebas De ello Y ya claro Cuando la gente Oiga decir a alguien Algo Que no lo ha dicho Y pero además Lo oiga con su voz Y lo vea En las pantallas De televisión La confusión Será Mucho más grande Y respecto A la democracia Efectivamente Habla del gobierno Representativo La democracia Nace en Grecia Como democracia Asamblearia Pero no participaban De ella Ni las mujeres Ni los esclavos Ni los que no eran Ciudadanos de Atenas O sea Era asamblearia De unos pocos La democracia Que ha funcionado Hasta ahora Es la democracia Representativa La democracia No solo son Los votos No solo es El gobierno De la mayoría Es el respeto A las minorías A cualquier tipo De minoría Racial De género Lingüística Política Ideológica O religiosa No es Ni solo Ni principalmente El gobierno De las mayorías Y ha habido Muchísimos dictadores Empezando por Gilder O por Mussolini Que ganaron elecciones Que en principio Eran democráticas Lo importante Para la democracia Representativa Para la democracia Es que existan Instituciones Que sean capaces De garantizar Nunca será perfecta La democracia Nunca será absoluta La libertad La libertad De uno Acaba donde empieza La libertad Del otro Pero es importante Garantizar instituciones Y leyes Respetadas por todos Que permitan Salvaguardar La convivencia Por lo tanto Lo que está Pasando ahora Es que los regímenes Autoritarios China por ejemplo Son más eficientes En la contestación A la crisis Por lo menos De manera inmediata Que los regímenes Democráticos También porque Los partidos Y porque los gobiernos Democráticos Se han separado Mucho del lenguaje Del pueblo Y de las preocupaciones Del pueblo Y discuten muchas veces Más sobre el reparto Del poder O el reparto Del dinero Entre ellos Que sobre las necesidades Populares Hay culpas severas Respecto a esto Pero en el mundo De la globalización Lo que pasa Es que no hay reglas Y Donde funciona La globalización Es en la economía Financiera Ninguna regla Ningún poder De hecho Gobierna ahora La circulación Fiduciaria Y la globalización Del dinero En el mundo Ninguna Es ninguna Y en este mundo De la globalización Tenemos que buscar Efectivamente Cómo coexistir Gobiernos Que son democráticos Que son muy pocos Y cada vez menos Con gobiernos Que no lo son Por razones políticas Como en China Por razones religiosas Como en los países Del Islam Por diversidad De razones Que sin embargo No podemos Los países democráticos Invadir a todos Aquellos que no lo son Para imponer Nuestras creencias O nuestras leyes No sé si Bueno También hay que recordar Que en el psicoanálisis Existe la posibilidad De que La verdad Mate Si Queremos saber Absolutamente Todo Sobre nuestros Orígenes Traumas Dolores Angustias Y se revela eso En el proceso Psicoanalítico La posibilidad Es que haga mucho daño O sea que La verdad También es peligrosa En español Sin embargo Nosotros Tenemos Una Gran flexibilidad Con decir la verdad Por ejemplo Si alguien te dice Si tu novia te dice Tenemos que hablar Son malas noticias ¿Verdad? Y en inglés Es peor todavía ¿No? We have to talk Cuando él te dice We have to talk Es el principio Del fin Claro Porque la verdad Hiere Por lo menos Al decir la verdad La verdad hiere Y a veces mata ¿No? Ahora En español Sin embargo Hay un relativismo Casi lúdico Con la verdad Por ejemplo Rulfo Plantea en su obra Que solamente Cuando estemos muertos Sabremos la verdad Pedro Paramo Todos están muertos Desde la primera página ¿No? Y García Márquez También Utiliza Ese doble juego Entre verdad Y mentira Y una vez Cuando murió Julio Cortázar Carlos Fuentes Llamó a García Márquez Y le dijo Ha muerto Julio Y el Gabo Le preguntó Y como sabes Lo he leído En el periódico Y el Gabo Le dijo No creas nada De lo que lees En el periódico Como una especie De juego relativista ¿No? Y entonces Yo creo que hay que ser Un poco más tolerantes También con la Posibilidad de uno Creer que tiene la verdad Y que el otro No la tiene ¿No? Al final es una negociación Del relativismo De la verdad Y de la posibilidad De mejorarlos juntos Porque si no No hay posibilidades ¿Alguien más quiere preguntar? Sí, adelante Buenas tardes Oye Tengo Tengo una duda Lo que pasa es que Bueno Cuando yo era más joven De lo joven que soy ahorita Que esa es mi posverdad Los políticos O los que estaban al frente Los que tenían un poder En el micrófono Al decir una mentira Por lo menos La cubrían Ahorita no En estos momentos De las redes sociales Una mentira Estridente Abierta Es tan atractiva Como un atropellado En una avenida Llama la atención Y todo el mundo Quiere verlo Entonces eso alimenta Mi pregunta es ¿Cómo podemos nosotros O cómo puede la sociedad Eh Vacunarse de esto? Porque el problema Es de que cuando Una persona como Trump O cualquier persona Que tenga un micrófono Y un poder Dice una Mentira estridente Y las redes lo replican Al atacar esa mentira La alimenta El medio de comunicación La hace más atractiva Más gente se suma Y más gente cree en eso Ahorita decían Que el periodismo es No es Quien dice la verdad Sino Los hechos El problema es de que Aquí hay mucha gente Cada vez hay más gente Que no le importan Los hechos Le importa Lo que siente Y si yo siento Y si yo siento Que lo que tú estás diciendo Es verdad O va en conforme A lo que yo pienso Entonces Aunque sea una mentira Fraglante Yo la creo Y me conecto Y me conecto con esto Entonces El silencio Ya no es tampoco Una opción Porque al No atacarlo Pues le estoy dejando Todo Todo el escenario A quien está mintiendo ¿Cómo se puede Esto Atacar? Parece ser Inatacable Parece ser Que cualquier cosa Que se haga Lo único que se hace Es alimentarlo Y esa es la consecuencia De lo que estamos viviendo Ahorita Con respecto A los regímenes Totalitarios Que están llegando A la nueva gente Que está llegando al poder Desde los extremos Cualquiera Que sea Siempre y cuando Lo que yo diga Conecte emocionalmente Aunque no sea Conectado con la realidad Este es un problema Que es de difícil Que tendrá solución Pero llevará tiempo Volviendo a la invención De la imprenta Hasta que la imprenta Se inventó Nadie quemaba libros Cuando la imprenta Se inventó Y los libros Empezaron a ser Un problema Para el poder El poder Comenzó a quemar libros La Inquisición Los quemaba A las puertas Y Felipe II Hacía piras De libros Constantemente Pero han quemado libros Pues prácticamente Todas las Todas las sociedades De entonces A nuestra era Por lo tanto No nos vamos a poner Nosotros a quemar Internet ahora Porque sería un poco Como volver a la Inquisición Hay algunas En primer lugar El problema es complejo Obama tiene Seis millones De seguidores En Facebook Trump tiene 50 millones Kim Kardashian Tiene 150 millones Kim Kardashian Es más importante Para la formación De la opinión pública En los Estados Unidos Y ya se encargaron Tanto Trump Como Hillary Clinton De fotografiarse Con ella En las campañas Porque tiene 150 millones De seguidores En Facebook Cuando el fundador De Facebook Y el de Twitter Han declarado Ante el Senado De los Estados Unidos En la Comisión De Investigación Hace nada Ante ayer Se robaron Los datos De 40 millones De usuarios De Facebook Se habían robado Hace unos meses Los datos De 80 millones De usuarios De Facebook Datos Que todos los usuarios De Facebook Han dado Voluntariamente Sus fotos Las de sus novios Las de sus novias Las de sus exnovios Y sus exnovias Las de sus hijos Sus perros Lo que leen Lo que comen Donde viajan Para siempre Aunque digan Que lo borran No lo borran Y eso Está depositado En unos servidores Digitales En lugares Que desconocemos Muchas veces Y que no controla Absolutamente nadie Recordarán ustedes Que Facebook Plantó cara Al FBI Cuando el FBI Le pidió información Sobre determinadas Actividades En la red Digo Cuando fueron Llamados A declarar Por el Por el Senado La actitud De Zuckerberg Fue decir Bueno Yo no soy responsable De lo que se dice En las redes Yo pongo La plataforma Y cada cual Es responsable De lo que dice Si eso Se dice En un periódico En una televisión O en una radio El dueño Del periódico Y el director De la televisión Y de la radio Son responsables Ante la ley Y lo menos Que podría hacerse Es que Google Y Facebook Y Twitter Fueran responsables Ante la ley De lo que se reproduce En sus redes Y estuvieran sometidos A las multas Y a las sanciones Judiciales A las que están sometidos Los medios De comunicación Habituales No es sencillo Entre otras cosas Porque Si uno hace Un insulto Porque hay que Es pura basura Lo que hay en las redes Pero si uno hace Un insulto En Singapur Respecto a algo Que pasa en México Quien persigue eso Y como se persigue eso Y tiene que haber Una reglamentación Internacional Que pasa muchas veces No por los tribunales Sino por la elaboración De software Y algoritmos Que efectivamente Sean más poderosos Que los algoritmos Y los software Que utilizan Las grandes tecnológicas Muy complicado Llevará mucho tiempo Se solucionará Pero no este año Ni el que viene Ni probablemente Dentro de diez años Tenemos que Convivir Con una nueva situación Que efectivamente No controlamos Y que hace Que poderes Que desconocemos Sean dueños De nuestra intimidad Y de nuestra privacidad Tienen nuestros datos Saben donde vivimos Todos podemos ver Los tejados De nuestras casas En Google Map No hemos dado Permiso a nadie Para que fotografíen Nuestro jardín Nuestra casa Nuestra terraza Y nuestro balcón En el derecho británico La privacidad Protegida Por los tribunales En las leyes del libelo La definen claramente Como aquello Que sucede Dentro De las vallas De tu jardín Decía Julio En Estados Unidos Le puedes pegar A un tiro A un tío A una tía Que entre En tu jardín Sin permiso ¿No? Bueno Google Maps Que lo utilizamos todos Ha entrado en los jardines De todos nosotros Incluso si no lo sabemos Y desde luego No creo Que nos protegeran Los tribunales Si les pegáramos Un tiro A los responsables De Google Por haber entrado En nuestro jardín Se ha perdido La privacidad Peor aún Se ha perdido El aprecio A la privacidad De las generaciones Jóvenes Se fotografían Desnudos Publican Las fotos Desnudos En Facebook Hablan De sus experiencias Sexuales Con sus parejas De lo que han hecho De lo que han comido De lo que les sienta bien Y más Consideran Que la intimidad Y la privacidad No es un bien A defender Cuando es un bien Protegido Por todas las legislaciones Democráticas Del mundo Hay que convivir Con esto Y en el corto plazo La solución Es difícil Son soluciones Concretas Pero hay que ser optimista Hay que ver La parte buena Es verdad Que Internet Ha generado Mucha participación De los ciudadanos Genera mucho más acceso De los ciudadanos Al saber Al conocimiento Y por lo tanto Al poder Y Y supone Una subversión Una disrupción Una ruptura Con lo que era La sociedad organizada Naturalmente La sociedad organizada Se resiste Los taxistas Se resisten A Uber En todas partes Del mundo Y se resisten A Airbnb Todos los ayuntamientos Del mundo Porque no cobran Impuestos A los Que alquilan Sus pisos Y todos los Hoteles del mundo Es un problema Que existe En todas las partes Del mundo Al que se está dando Respuestas Completamente diferentes Y vamos Y para no hablar De lo que pasa Con los medios De comunicación Antes necesitabas Licencia Para hacer una Tener una televisión O una radio Ahora no necesitas Licencia Ninguna Tú puedes A través De la red Empezar Tu propia Televisión Y tu propia Radio No es muy caro Para no hablar De tu propio Periódico Y ha habido Periódicos Muy exitosos Que se han fundado Así como El Huffington Post En los Estados Unidos Que lo fundó Una señora Ariana Huffington Le puso su nombre Al periódico Y empezó Ella sola En una computadora Acabó vendiendo El periódico En 300 millones De dólares Y luego fue Parte de América Online Y sigue siendo Un periódico Enormemente Influyente En los Estados Unidos No tuvo que Comprar máquinas Contratar redactores Al principio Alquilar Ningún tipo De equipo Industrial Ni nada Bien Podemos concluir Esta sesión Quizás Con una nota Optimista Diciendo que La tecnología De la comunicación En sí misma No es buena Ni mala Depende Para qué se usa Como la vida Misma Que depende Para qué sirve Y Hay que recordar También Una línea Del poeta César Vallejo Que dice Ha triunfado Otro hay La verdad Está allí Gracias Gracias